Más explícito. ¿Se acuerdan aquella vez que estábamos en el Zambil, que nos vimos, que tú me estabas esperando? La primera vez. Que pensamos que nos iban a embarcar todo el mundo y solamente fueron... Llegó una persona después. Y después llegaron dos. Éramos... ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue en el Rock Café? No, en el Zambil. Es un café que estaba en la peli. Bueno, que yo llegué a hacer un fin de café. No, no. No, no. Era... Ya, ya. Están en un palo de agua. Están en los cafés que están en frente. Pero... Exactamente. No me acuerdo el nombre. Es un café. Era un café al lado del canal. Frente al café. ¿Cómo se llamaba? Era algo como italiano. El guapo o algo así. No, yo fui el domingo yo y no me metí. Yo hubo como ejército. Yo no fui un café. Que me tiraron. Solamente llegó Marisanta. Y un amigo de otro Aarón. Éramos Aarón, ellos dos. Samara, tú y yo. Si, yo ya me ahumbo en el río. No, 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 no. Estoy aquí y yo no lo puedo. Si. Si. O sea... Y yo llegué antes. Yo llegué primero que... Sí, porque yo sí. Pues estaba quedando tremendo. ¿Puedes ir con la primera roja? Pues estaba comiendo por la primera roja. Para pura casualidad. No, tira, tira. Yo no tengo más cara de la roja. Tengo mi frené de Ferrari. Ferrari, nada más. ¡Ah! ¿Viste? ¿Viste hasta dónde llegamos? Yo lo que cumpré fue que se pasó la primera vez con Hugo. Bueno, no muestro en detalle. No muestro en detalle. No muestro en detalle. Empezando en el estado. Eso fue en agosto. En agosto, cuando me estaba iniciando. Eso fue en agosto, porque la segunda se hizo... La primera se ha hecho... La segunda se hizo en agosto, café en agosto. Sí, café en agosto. Ay, café de arabica. Ah, en café de arabica. Tiempo de cuando tú llegaste, saco.